¿Y eres mi otra mitad en las supuestas fotos filtradas de los idols? En recientes fotos filtradas se ve a Vi y Jenny disfrutando de una cita romántica en un restaurante ubicado en la provincia de Gyeonggi. La persona que filtró estas fotos afirmó que la persona en su cuenta privada publicó esta foto con el comentario ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Y quién es el candente miembro del personal que está distrayendo la atención de Suga de BTS? El 27 de septiembre Suga llegó al aeropuerto de Incheon con un estilo de estrella de rock. Los fans se enamoraron locamente de sus deliciosos mechones y le desearon todo lo mejor con su agenda. Aunque Suga fue sin duda el evento principal, algunos no pudieron evitar notar a su entre comillas amigo. Algunos confundieron con Jungkook a primera vista. De hecho yo lo estaba viendo en vivo y lo confundí con Suga. Yo pensé que era algún tipo de idol, pero aparentemente era miembro del personal de HYBE. Podría ser gerente o traductor, pero las ARMY se enamoraron más rápido que el rap de Suga. Fue visto en la grabación de An Audition, The Hauling Final. Sentado en una fila detrás de Vansi Hyuk y RM en la audiencia. Este hombre misterioso también se volvió a ver cuando Jungkook estaba en las calles de Seúl. Pero, ¿tú qué opinas sobre él? ¿Aceptarías una ida a comer ramen o irías a ver a su gato? Y los internautas se preocupan después de la investigación de Dispatch que revelara la controversia del supuesto amante de Park Min-jung, Kang Hyun-jung. El 28 de septiembre, hora coreana, Dispatch reveló que la actriz Park Min-jung está actualmente en una relación con Kang Hyun-jung, el presidente David Hume, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de Corea del Sur. Los reporteros de Dispatch revelaron que con frecuencia vieron a Park Min-jung yendo al trabajo desde la lujosa villa de Kang Hyun-jung en Haonan de Hill. Además, el 3 de agosto, hora coreana, cuando Park Min-jung tuvo un día libre de la filmación de su drama Love in Contract, se la vio subirse a un Mercedes Sprinter de Kang Hyun-jung después de que terminó su clase de ballet. En particular, Park Min-jung estuvo cubierta de pies a cabeza con la marca de lujo de Dior ese día. Kang Hyun-jung fue visto con una camisa azul marino de titlest con sandalias Hermes. La supuesta pareja luego fue a encontrarse con los padres de Kang Hyun-jung, donde su madre y Park Min-jung compartieron un abrazo. También se informó que la participación de Kang Hyun-jung con Chorkbeam Media jugó un papel importante en la decisión de Park Min-jung de firmar con su agencia actual. Hook Entertainment, ya que Hook Entertainment es la subsidiaria de Chorkbeam Media, dirigido por Won Jung-sik. Se desconoce cuánto tiempo han estado en una relación, pero Park Min-jung y Kang Hyun-jung, los internautas se sorprendieron por el hecho de que Dispatch, entre comillas, parecía más interesado en investigar el controvertido pasado de Kang Hyun-jung. Según su investigación, Kang Hyun-jung nació en 1982 y es un hombre extremadamente rico como presidente de BitHum, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes de Corea. Kang Hyun-jung vive en una villa de lujo de Hamdan de Hill y posee una gran colección de autos caros que incluyen un SUV Mercedes, Maybach, Mercedes Sprinter, Lamborghini, Bentley y Rolls-Royce. Kang Hyun-jung también disfruta con frecuencia de un estilo de vida lujoso, gastando miles de dólares en alcohol en una sola noche. Sin embargo, Kang Hyun-jung es conocido como el, entre comillas, presidente oculto, como el mayor accionista de sus diversas empresas, mientras que su hermana Kang Ji-jung es la, entre comillas, presidenta pública. Entre comillas Dispatch está levantando sospechas de que Kang Hyun-jung crea cuentas usando nombres prestados ya que parece que no hay nada registrado bajo su nombre. Esto incluye la ausencia de una empresa, casa, membresía de golf y más. Sigue siendo una pregunta cómo acumuló su riqueza y recaudó fondos para sus empresas en primer lugar. Además de sus sospechosas actividades en el extranjero y sus misteriosas participaciones en la empresa, Dispatch descubrió que Kang Hyun-jung había sido acusado de fraude y falsificación de documentos privados en 2013 a 2014, luego de que supuestamente defraudó a Capital Group por aproximadamente 2.4 millones, esto en dólares, y fue sentenciado a 3 años de libertad condicional y 80 horas de servicio comunitario. En 2016, Kang Hyun-jung supuestamente desapareció después de defraudar a dos empresas por aproximadamente 10.5 millones de dólares. Los internautas comentaron lo siguiente, Con razón, Park Min-jung perdió tanto peso últimamente. Wow, Dispatch hizo algo grande esta vez. Dios mío, posiblemente involucrado en drog. Usaron a una celebridad como influencia para exponer a este hombre. Solía gustarme mucho Park Min-jung. Dispatch es una locura. Park Min-jung posiblemente también gana mucho dinero. Pero, ¿entonces por qué este criminal es solo un anciano de mediana edad? Dispatch es increíble. Deberían apegarse a escribir cosas así en lugar de salir con rumores. Vayan a atrapar a todos los criminales. Vaya, esto me hizo ver a Dispatch bajo una luz diferente. Lo que la policía debería estar haciendo, está haciendo Dispatch. Me gusta mucho Park Min-jung, pero supongo que a ella realmente le gusta el dinero. La realidad se parece más a una película que al revés. Park Min-jung es una de las mejores actrices y posiblemente esté ganando mucho dinero. ¿Por qué demonios saldría con un hombre así? Bueno, es lo que nos preguntamos a veces, pero muchas personas salen con personas así. Qué extraño, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son tus opiniones acerca de este caso? Y Bit-Hit tomará medidas para proteger a BTS. Muchos pensaron que el comunicado sobre la demanda era acerca de Gurumi Haribo. Este usuario de internet recurrió nuevamente al grupo de chat donde compartió fotos y mensajes que desataron estos rumores. Pero se puso en duda que las medidas legales fueran en su contra. Pues según esa persona, las acusaciones planteadas son muy, entre comillas, vagas. Y además, no ha recibido ningún aviso legal de nadie. No especifica qué rumores, contra quién y en general es muy vago. Además, no ha recibido ningún aviso legal de nadie. A pesar de esto, el usuario también dijo que en caso de que alguien quisiera demandar por difamación y difundir información falsa, estaría dispuesto a presentar evidencia real para que la investigación se llevara a cabo de manera imparcial. ¿Piensas que la declaración de Bit-Hit tenga que ver acerca de los rumores de Taehyun y Jenny? Aminu estuvo en Milán para el desfile de voz. Al actor se le vio con un traje gris, con una sudadera y un calzado de color negro, creando una unión entre lo formal y lo jovial. Aunque este look robó las miradas, también lo vimos interactuar con varias celebridades y una de ellas latina. El cantante J Balvin estuvo sentado a pocos asientos de imino. Por eso, cuando la oportunidad se dio, ambos conversaron un poco y posaron para algunas fotos. Quienes también vieron al actor fueron algunos fans italianos, pues afuera del desfile de voz, muchos fans se reunieron con la esperanza de poder verlo.